Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, nos saluda como siempre su amigo, Airo, la Artenes de Zócalo, con toda la información, comentarios, análisis y entrevistas, transmisiones, nuestro programa de Hablemos de la Mechita y los premios que a ustedes tanto les gusta, si quieren ganar, simplemente lo que deben hacer es suscribirse al canal, activen la campanita, YouTube les avisa cuando hay un sorteo en vivo, entra al mismo, contesta una preguntita y si la contestan bien, ganan, así de sencillo es, por lo pronto nos pueden ayudar con un like, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, manita arriba, no les cuesta nada, ahí en el video de una vez, compartiendo el video, también en sus redes sociales, Whatsapp, Facebook, todo lado y también compartiendo el canal. Bueno muchachos, hablo don José Luis Chunga sobre muchos temas, de hecho tocó el tema América, qué pasó con América y les voy a contar qué fue lo que ocurrió y inclusive pues el arquero que había manifestado hace algún tiempo que a él le gustaría llegar a un equipo tan grande como América, pues amplió más todos esos temas. Esta semana lo que se habla es que podría quedar listo el nuevo equipo de Chunga, ya decidió además no renovar con Alianza, ese fue un tema que yo les conté acá, pues la verdad inclusive cuando el presidente Carlos Orlando Ferreira comentó que Chunga no había querido renovar y que según fuentes cercanas de empresarios y todo esto del fútbol le habían dicho que del América lo estaban buscando insistentemente, cierto? Y cuando se supo que no iba a renovar, ya en cuadrangulares hubo unos partidos que no lo alinearon, pero el técnico Bode y los jugadores lo apoyaron y volvió a la titular, al final Alianza pues se quedó solo a un paso de llegar a la final, un hecho que hubiera sido histórico en una muy buena campaña del señor Uber Bode al final, entró Nacionales a final, que está disputando en este momento pues como todos sabemos con Millonarios y cuyo primer partido terminó en tablas en el día de ayer. Yo les he comentado, a mí el tema de Chunga pues me parece que es un arquero importante, bueno todo eso y que pues puede servir para lo que necesita América hasta cierto punto, lo que me queda a mis dudas es que Chunga nunca ha sido el arquero titular de un equipo grande. Y yo en este momento viendo lo que pasó en el primer semestre, pues me sigo manteniendo que América necesita jugadores que ya sepan, sobre todo en los puestos neurálgicos como es el portero, el arquero número uno, que ya sepan lo que es jugar con una presión tan difícil como es la del América, ya que hayan pasado por un equipo grande. Pero condiciones, el hombre ha demostrado, como cualquier arquero se hace goles, cierto, pero fue muy importante para que Alianza consiguiera el llegar a esos cuadrangulares y pelear hasta lo último, cosa que no pudimos hacer nosotros. O sea, tuvieron un buen arquero que los ayudó a ganar puntos, a diferencia de nosotros, la verdad, por el arquero, en este caso en Nuevo A, tuvimos grandes dificultades empezando en ese partido ante Millonarios en Cali, donde no podíamos ni siquiera empatar y lo perdimos con un error de él, dando un rebote que no debía dar, ya. Y, bueno, digamos que en el caso de Chunga, el primero interesado que se conoció fue el tema de la América, cierto. América siempre pensó, como les digo, Carlos Orlando Ferreira lo confirmó, ya. Y, en ese orden de ideas, el propio Chunga también lo había dicho, como yo les comentaba, él dijo, miren, un equipo grande como América, yo siempre he deseado eso, yo por eso salí de Junior. Ustedes saben que él fue el eterno suplente de Viera en Junior y se empezó a envejecer. Y él no es un arquero, pues, veterano, ni nada de eso que uno diga, no, es que ya está para el retiro. Pero todos esos años que estuvo ahí detrás de Viera, él dice que le sirvieron, ya tiene 31 años, para aprender la Viera, ya, y fuera de eso, este, digamos que aprendió y también tuvo la posibilidad de jugar muy poco, por lo que él dijo, bueno, aprendí, ya sé, ya estuve acá y buscó irse a otro equipo, ya. Ya, inclusive, fue declarado en el 2021 como el mejor arquero del fútbol colombiano, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y él, en entrevista, habló del tema América, ya. Primero que se interesó fue Junior. Al final, se decantó por Santiago Meli y le preguntaron a Chunga qué pasó con Junior. Y yo le dijo, mire, efectivamente hubo un interés de parte de Junior, pero en Junior se decantaron por Meli y ante esa situación yo ahí no puedo hacer nada, ya. El segundo que se interesó fue América, ya. Pero también, digamos que en América vieron la competencia, la demora de pronto de parte del jugador, pues, se dice que se decantaron por otras posibilidades. Pero la gran verdad de América lo comentaba el mismo Chunga. Él dice, venga, de América me llamaron, preguntaron, hablaron con mi representante, pidieron condiciones porque estaban interesados en mis servicios, pero al final, cuando se les dieron las condiciones que nosotros poníamos para irnos para allá, pues, ellos optaron por no volver a llamar. O sea, de América hubo un llamado y no volvieron a llamar. Esa es una situación ahí que uno se puede preguntar, venga, ¿y por qué pasó esto? ¿Por qué no volvieron a llamar? Ya, entonces, el Tigre Morales ha dicho, y lo dijo hoy, que, hablando con un directivo muy cercano, ya, a Don Tulio, y que hace parte de la América, le dijo que cuando se habló con Chunga, pidió como si fuera Armani. Y yo, esa situación se las comento a ustedes antes de, que el mismo Don Tulio lo había comentado, que fue demasiado caro, y se lo comentó también al Betis o Arango. Por esas razones, no llega Chunga. Ese fue el acercamiento, y al final América parece, como les comentaba, que se encantaría por otro arquero, que es Iván Arboleda. Ahí les conté en un video que está subido, todo lo del tema de Iván Arboleda. ¿Pierde oportunidad de América con Chunga? ¿Mejor Chunga que Arboleda? Lea sus comentarios, si les ha gustado este video, regámenles un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, para hinchas de la América de Cali, Twitter, arroba la mechita once, y arroba Jairo Larte. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense, y hasta planta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!